Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Esta vez vamos a cocinar un postre. Es muy parecido al que hicimos a la gelatina de fresa, pero ahora lo vamos a hacer de durazno. Durazno con queso. Estamos en un fin de semana y ahorita se le antoja a mi familia. Esta gelatina de durazno con queso va a estar súper riquísima, les va a encantar y es muy fácil de hacer. Vamos a empezar ahorita a enseñarles cuáles van a ser los ingredientes. Ahorita se los mostramos. Hoy vamos a cocinar o vamos a preparar una gelatina de queso con durazno. Yo creo que todo mundo ya conoce esa gelatina, pero hay gente que me ha pedido que se la haga y en especial esta vez la vamos a hacer para unas vecinitas que tenemos aquí unas niñas que son muy lindas y les vamos a regalar esa gelatina. Entonces vamos a necesitar una barra y media de queso Philadelphia, cuatro sobres de grenetina sin sabor, una leche evaporada, una media crema, una leche condensada y dos botes de durazno. Uno va a ser para decorar y el otro va a ser para moler. Sosas de agua fría donde vamos a vaciar nuestra grenetina poco a poco y después la vamos a poner en nuestro refrigerador como unos cinco minutos. Después la sacamos y la vamos a calentar. Ok, ya que está disuelta, así bien bien disuelta, vamos a llevarla por cinco minutos a nuestro refrigerador. Regresamos. En esta ocasión ya abrimos nuestros botes de durazno, les vamos a tirar el jugo, no necesitamos el jugo, ya abrimos nuestras latas. Vamos a poner una y media barra de queso Philadelphia en la licuadora y después le vamos a agregar la grenetina. Ok, vamos a agregar en nuestra licuadora nuestro queso Philadelphia, pues todos nuestros ingredientes. Aquí tenemos nuestra grenetina, la sacamos del refrigerador después de cinco minutos y la voy a poner por 30 segundos en mi microondas para que se haga blandita, para ponérsela a nuestra licuadora donde ya tenemos todos nuestros ingredientes. Abajo del video le vamos a poner exactamente las cantidades que usamos para hacer nuestra gelatina de queso con durazno. Ok, aquí tenemos nuestra grenetina, fueron exactamente 45 segundos para que quedara así, miren, y se la vamos a poner ahorita a nuestra mezcla. Voy a moler primero esto. Voy a agregar la grenetina para que se incorpore con todos los, las cosas que le pusimos, los ingredientes. Y ahora sí lo dejamos más o menos unos dos minutos. Ok, ya terminamos de moler nuestros ingredientes por más o menos dos minutos. Y vamos a poner, vamos a poner nuestra mezcla en nuestro traste, en nuestro refractario, lo que tengamos para hacerlo. Yo usé la mitad de la lata de durazno para ahorita para esto y voy a dejar la otra lata para la decoración para el final. Ahí está. La vamos a tapar con papel aluminio y la vamos a dejar más o menos unas 6 horas en el refrigerador. Después la vamos a sacar. Aquí ya está nuestra gelatina y la vamos a llevar al refrigerador por 6 horas. Aquí tenemos el resultado de nuestra gelatina de durazno, después de 6 horas, que la dejamos en el refrigerador. Quedó muy rica. Tenga mucho cuidado con su molde. Yo no tengo el molde adecuado porque no he podido encontrar ahorita en las tiendas porque está todo cerrado, pero para desmoldar, fue un poquito difícil porque se me olvidó decirles que le pusieran un poquito de spray, de aceite o de algo a su molde. Aquí está el resultado de nuestra gelatina de queso con durazno. Espero les haya gustado. No se les olvide darle like y suscribirse y recomendarnos con sus amigos. Esperamos vernos en el siguiente video. Gracias. Bye. Chau.